Adelante, coadilla, la botella de Iza. Este concurso empezó de una forma mucho más local, mucho más cercana, pero se ha ido extendiendo. Hoy hemos tenido la suerte de contar con grupos de Valencia, de Castellón, de La Rioja, también de la provincia de Zaragoza y unos cuantos de Teruel. Y, por supuesto, grupos de Guíjar, que son los que le dan el sustento a este concurso de tambores y bombos. Lo que sí vamos viendo es cómo evolucionan los toques. Al principio, la mayoría de los toques que se tocaban aquí eran toques tradicionales y ahora cada año son unos nuevos toques que se van inventando para la ocasión. Y eso hace que se toque mucho mejor el tambor de lo que se tocaba antes. Bueno, pues la verdad es que es genial. Se disfruta muchísimo viendo las diferentes cuadrillas, viendo los ritmos, viendo cómo disfrutan mientras tocan. Así que es una experiencia muy bonita, la verdad. Desde los niños pequeños, que salen con un desparpajo absoluto. O sea, que el nivel es altísimo. De hecho, es el concurso más importante de tambores de España, el de Iza. Está claro. ¡Gracias! 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 Para ellos es un día especial. No sé si me atrevería a decir que el día más grande, pero uno de los días más grandes del año que se completa con todo el fin de semana. O sea, rara es la casa que no tiene algún hijo, algún sobrino, algún amigo que participe en el concurso y, por supuesto, acuden aquí a verle, a aplaudirle y a animarle. ¡Gracias! 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 El balance, por supuesto, tiene que ser muy positivo, como habitualmente es, por la influencia de público, por los actos que se han organizado, la respuesta a todos los actos y esperamos que continúe así en la Semana Santa. Que venga gente del pueblo que tiene su casa aquí, que abran sus casas y que inviten a otros a acompañarnos en estos días grandes de Ijar, que es la Semana Santa. ¡Gracias! 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 Creo que a pesar del tiempo, que no ha sido como otros años, que ayer tuvimos una mala suerte de la lluvia que cayó, que tuvimos que trasladar la actuación del batería al pabellón multiusos, pero por lo demás, gente ha habido muchísima, ha habido mucho ambiente y por eso estamos muy satisfechos, especialmente también con la inauguración del viernes que el pabellón estuvo a reventar. ¡Gracias! 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 Esta es una jornada muy emocionante por el concurso de tambores y bombos, por los sentimientos que afloran aquí, ves cómo se comportan los participantes, las ganas que tienen de ganar y la intensidad que se vive el momento este de la entrega de premios. Han sacado con 28 puntos que se han puesto la cuadrilla y los despertadores de Iza. Segundo puesto para la hermandad del Santísimo Cristo y el Palmaio de Almazona. ¡Gracias! 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 28,5. ¡Primer puesto, repite en trunco, la palera en el encuentro de Iza! ¡Gracias! No lo podemos creer, el año pasado lo conseguimos y yo dije, con esto me conformo, pero no se puede explicar esto. Ensayamos desde Navidad para intentar tocar dos veces, que y tocar dos veces es que has ganado. Y ya ganósele el año pasado y tocar otra vez este año es increíble. Impresionante, no te lo sé describir porque es lo que te he dicho antes. Estás ensayando meses y meses y meses para intentar tocar aquí y tocarlo. Tocar el tambor es algo brutal con la gente que sabe apreciar esto, pero poderlo compartir con los pueblos vecinos como Almazora, Teruel, Valencia y poder competir con ellos porque gracias a ellos es el concurso. Si estuviéramos solo los de IJOR esto no valdría nada y gracias a ellos tenemos el concurso que tenemos y para mí este año por medio punto hemos ganado a Almazora. Pero aunque hubiéramos quedado quintos, de verdad que no nos hubiera dado igual. Bueno, es importante ganar, como no, porque se participa para ganar, pero lo importante es que vengan muchos grupos, que vengan a tocar, a mostrar sus toques, sus habilidades con la percusión, con los tambores, con los bombos y que año a año nos vengan a visitar, que es por lo que trabajamos desde el Ayuntamiento. ¡Gracias!